Andalucía Andalucía para mí es una tierra enormemente sugeridora, rica, provocadora. Mi esperanza, mi deseo, es que abra el gran angular y podamos acoger todo eso que hemos heredado, que es enorme, que es un bagaje potentísimo y abramos nuestros puntos de vista que hasta ahora me parece que están un poco cerrados, un poco constreñidos a solamente ciertos aspectos de esto que he dicho antes.